Buenas noches, la Secretaría de Agricultura lideró la sesión del Consejo Departamental de Cambio Climático, donde se socializó el Plan Integral de Gestión de Cambio Climático en el territorio de Santander. A continuación, otros hechos importantes del día en el Minuto a Minuto de Santander nos suena. Con la participación de los secretarios de Agricultura y Planeación se socializó el Plan Integral de Gestión de Cambio Climático Territorial de Santander con el objetivo de buscar mecanismos de prevención del impacto climático en la región. Es una estrategia que lleva implícita a todas las acciones para la mitigación de los efectos del cambio climático en nuestro departamento y que lleva unas acciones muy puntuales desde cada institución. El gobierno de Santander nos une y reitera su compromiso con el desarrollo de acciones que permitan desde la estrategia gobernanza del agua conservar y proteger los recursos naturales que hacen único al departamento. Ese Consejo de Cambio Climático es un espacio de articulación para el departamento para que el departamento pueda decirle a Colombia cuáles son sus aportes en cuanto a los compromisos que tiene el país en el Acuerdo de París. La administración departamental participó en la clausura del segundo periodo de sesiones extraordinarias de la Asamblea de Santander. Durante 21 sesiones extraordinarias en la Asamblea de Santander se estudiaron importantes proyectos de ordenanza que contribuyen al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo Departamental. Hoy se clausuran las segundas sesiones extras con un balance positivo. Gracias a la gestión del gobierno de Didier Tavera Amados, cinco de los siete proyectos de ordenanza fueron aprobados. Las adiciones serán destinadas para infraestructura vial, educación, salud y vivienda. En días fueron 1.600 millones de pesos, para educación fueron 2.500 millones de pesos y en temas culturales aproximadamente 2.000 millones de pesos. La Secretaría de Planeación lideró el segundo taller presencial de manejo del módulo de Hidrovit, herramienta que permite conservar el potencial hídrico de la región. Conservar el potencial hídrico de la región es un pilar del gobierno departamental que convierte a Santander en el escenario de implementación de esta herramienta que representa los primeros pasos hacia el inventario de las fuentes hídricas de la región en pro de su mejoramiento. Avanzamos en el segundo taller de adopción de lo que tiene que ver con la herramienta Hidrovit, una herramienta que nos permitirá tomar un piloto o tomar como piloto a la cuenca del río Lebrija para hacer todo un modelamiento a partir de datos técnicos para poder preservar y conservar este ecosistema natural. Esta alianza liderada por la Secretaría de Planeación con el Banco Interamericano de Desarrollo y otras empresas tomará como piloto de análisis la cuenca del río Lebrija en el departamento. En Colombia Santander, el gobierno de Santander es el primero que hizo el requerimiento al BID, al Banco Interamericano de Desarrollo, entonces esa es la primera vez que estamos en Colombia, ya hicimos una primera capacitación en el mes de junio, este es el segundo taller. El gobierno seccional participó en el seguimiento a los recursos destinados para la financiación del régimen subsidiado de salud en el departamento. Con el propósito de conocer el seguimiento a los recursos destinados para la financiación del régimen subsidiado, los secretarios de Hacienda y Salud participaron en la mesa técnica de trabajo con la administradora de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en salud. Lo que antes manejaba el departamento, con esfuerzo propio, las rentas cedidas que iban a los municipios para el pago del régimen subsidiado, ya se maneja a través de esta cuenta única nacional que es ADRE. El gobierno departamental trabaja constantemente para mejorar el acceso y la prestación de los servicios de salud en cada rincón del territorio santandereano. El giro está ya muy sistematizado, lo hacemos a través de una entidad financiera, hacemos el giro directo y el ADRE se encarga de entregarle la plata. Nosotros con un corte a 31 de julio hemos girado más de 8 mil millones de pesos. En el municipio de Barranca Bermeja, la Dirección de Atención Integral a Víctimas participó en el primer foro regional Construcción de Paz con Enfoque Territorial. El director de Atención Integral a Víctimas, David Suárez, participó en el primer foro regional Construcción de Paz con Enfoque Territorial en el marco del fortalecimiento de la atención eficaz a las víctimas del conflicto armado. Escuchamos los resultados de una investigación que se hizo con las comunidades víctimas del conflicto armado. Sin duda nos dan luces para poder hacer una política que genere mayor impacto en estas comunidades. Durante este encuentro fueron presentadas las acciones que adelanta el gobierno departamental a través del programa Santander Dignifica para la Atención de las Víctimas en Santander. Los trabajos de reparación colectiva que se han venido realizando en el departamento, los apoyos para las unidades productivas de manera individual, el proyecto que venimos desarrollando en Playón y Río Negro para 130 mujeres víctimas del conflicto armado. Recuerden nuestra cita mañana a esta hora por el canal TRO para conocer los detalles minuto a minuto de lo que pasa en nuestro departamento. Vamos adelante porque Santander nos une. ¡Gracias!